Pasaron en meses, años a mí. Como que fue todo muy colapsado, muy comprimida en mi vida. En 10 años viví cosas que la gente vive en toda su vida. Salí campeonato, te llegué, le pegué un bondi con la cabeza. Prácticamente volviste a nacer. Sí, por supuesto. Y soy, en eso no es tanto automovilismo, por eso te preguntaba. Creo que te llevo a aprender muchas cosas. Te llevo a ver la vida de otra manera. No estoy agradecido, ni mucho menos, de haber sufrido terrible palo. O sea, estuve muerto. Literal. Bueno, vamos a decirle a la gente, estuviste un mes en coma. ¿Nos querés contar un poco? Sí, tuve un accidente, un accidente vial en Bariloche. Choqué de frente contra un colectivo en la ruta, yendo para un centro aquí, me encantaba esquiar. Soy fanático de los deportes extremos. Ah, sí, sí, sí. Claramente me dedicaba a ser deportista de motoresport, de automovilismo. Y también me gustaba esquiar, surfear, andar en skate. Amaba todo lo riesgoso. Y bueno, tuve un accidente, en ese accidente sufrí lesiones, tuve un traumatismo encefalo-ucraniano, como este chico en Nova. Algo similar. Sí. Es de lo más difícil que te puede pasar, si la podés contar, como son muy pocos los casos que la pueden contar. Así que tengo mucho para agradecer, y mucho para aprender de lo que me pasó. Esa es mi manera de ver las cosas. Hoy soy un tipo que dice, y bueno, tengo que sacarle todo lo malo a lo... Perdón, todo lo bueno a lo malo que me pasó. Elijo ver la vida de esa manera, de manera resiliente, y decir, bueno, yo puedo estar acá, puedo tener una vida medianamente independiente. Obvio. Como verán, en mi mano tengo una félula, que me hizo mi teo, le mandamos un beso, se va a poner contenta que va a salir. Lo mismo, tengo lesiones por varios lugares. Pero saliste adelante y te estás haciendo cargo de un equipo. Por supuesto. Entonces, aprendí mucho también. Y adicionalmente estoy intentando, tengo un auto programado para las condiciones que yo necesito para manejarlo. Y volver a hacer rehabilitación es la idea, para más adelante tener un proyecto, como le conté a mi amigo Pipa. Un par de imágenes tuyas. Ahí está subiéndose el auto. Contáñados el contexto. Ahí volví a subir al auto después del accidente. Mi amigo, el Pato Silva, que hoy lo considero mucho más amigo de lo que era en pista. En una época... Estaba picante. Y en una época, esto creo que no lo sabe nadie, es la primisa, la tiene el auto más. Yo le decía a la tía Silvia. No, terrible. Le decía a la tía Silvia porque era como el viejito que nunca le chocaba, pero siempre me molestaba. Ese para mí era el Pato Silva.